Por años muchos cubanos han ingresado a Estados Unidos a través de sus fronteras con México. Otros llegan al país en busca de insumos y materias privas que utilizan en sus negocios privados o para revender en Cuba. La cifra de viajeros cubanos que arribaron por avión a México se duplicó hasta 9.420 pasajeros al cierre del primer trimestre del año, desde los 4.454 que llegaron en igual periodo del 2015, según cifras oficiales. El reporte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indicó que el incremento ha sido notable en los últimos años. Al cierre del 2015, México recibió a 63.270 viajeros cubanos por la vía aérea, un incremento de 12.5% en comparación con el año previo. La cifra de cubanos residentes en la isla que arribaron por avión de enero a marzo ascendió a 9.430 pasajeros, un aumento de casi 112% frente a igual lapso de 2015, dijo la jornada. México ha sido ampliamente utilizado como vía para los cubanos que buscan llegar a Estados Unidos. Muchos llegan en avión para luego cruzar por los puntos fronterizos que conectan con su ol estadounidense. México fue recientemente parte de un plan regional que consiguió evacuar a miles de cubanos varados en Centroamérica desde noviembre pasado. También es un de los países que cubanos emprendedores utilizan para comprar insumos para sus negocios, según constató Martín Noticias recientemente. A su vez, unos 82.820 mexicanos visitaron la isla en el 2014. Cuba busca inversores en México. Cuba y México consiguieron restaurar sus históricas relaciones bilaterales que se vieron dañadas varios años. Desde entonces ambos países han buscado mayores acercamientos, incluyendo las visitas oficiales de los mandatarios de las dos naciones. Esta semana tiene lugar un foro de negocios turísticos México-Cuba, que concluye el miércoles en Mérida. La delegación cubana, que preside el ministro de Turismo, Manuel Marrero, ofrecerá detalles sobre las nuevas oportunidades de invertir en la isla, un empeño clave para el país que necesita financiamiento y tecnologías para mejorar su descapitalizada economía.